Hola a motivación Se viene la tanda de milongas de la orquesta Son tres milongas que vamos a hacer Primero vamos a hacer milonguita Diego Esquisi Pianista, compositor Actual Yo de estampo, gran músico Me admiro mucho Es un placer hacer su música Después vamos a hacer Desolación Que es una milonga mía Milonga lenta, la primera rampera Y para terminar vamos a hacer Milonga casi candombe Que es una milonga de Don Salgan Y es un arreglo de Mandía Wilson Así que milonguita Desolación, un milonga casi candombe Limonga lenta, la primera rampera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!